Música Tus hijos fieles cantamos, salve reina, oh poderoso, salve tu victoria, hoy cantamos. Jujos fieles cantamos, salve reina, oh poderoso, salve tu victoria, hoy cantamos. Salve mi patria querida, ya tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu frente el laurel sinón. Salve mi patria querida, ya tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu frente el laurel sinón. Tu sangre perdiste, y como él al calvario sumiste, y como él le encontraste una cruz, por salvar a tu pueblo querido. Como Cristo tu sangre perdiste, y como él al calvario sumiste, y como él le encontraste una cruz, juzzi. Duerme anciano, tranquilo en tu lecho. Porque el pueblo que nos liberamos, hoy se encuentra feliz, respetado, y te trae tributo de amor. Duerme, anciano, tranquilo en tu letro, porque el pueblo que te has liberado, hoy se encuentra feliz, respetado, y te trae tributo de amor. Salve, patria, oh venturosa, músicos fieles cantamos, salve, reina, oh poderosa, tu victoria, hoy cantamos. Salve, patria, oh venturosa, músicos fieles cantamos, salve, reina, oh poderosa, tu victoria, hoy cantamos. Salve, patria querida, ya tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu mente lo recibió. Salve, patria querida, ya tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu mente lo recibió. Salve, patria querida, ya tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó. Salve, patria querida, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó. Salve, patria querida, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida. Para acá bañas de foco, ya no vives oprimida, tu tormento pasó, ya no vives oprimida, tu kerina el waiting o no vives oprimida. ¡Viva José 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 Domingo! ¡Viva José 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 Domingo! ¡Viva José 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 Domingo! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Toma distancia por tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alto! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡Nos. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!